No fue fácil, no es una decisión fácil, tampoco es un camino fácil, ¿sí? Porque tienes que dejar de lado muchas cosas, ¿sí? Lo personal, no podés salir, no podés ir a cumpleaños, más si tenés familia, si tenés otro trabajo, ¿sí? No es fácil mantenerlo tampoco, ¿sí? Pero bueno, se logró con sacrificio y tuve la posibilidad de ir a Quilmes y eran otro tipo de gastos porque yo vivo en esta zona, soy de Berazategui y bueno, no fue fácil pero acá estamos. Yo sigo la carrera de licenciatura, estoy siguiendo, me faltan cuatro materias, así que nada, espero poder recibirme de licenciada, que es lo que más me gusta y me encantaría dar clases en esta universidad, que es la que me formó. Lo hice con gusto, como en cualquier actividad que uno hace, si a uno le gusta, a veces protestábamos, uh, tenemos que estudiar y bueno, yo le decía a los compañeros, peor es estar cargando una zanja ahora, o llenando una losa, acá estamos sentados y tomando unos mates, estoy contento. Y fue medio complicado al principio hasta que uno se va acostumbrando y agarrando el ritmo, pero bueno, después es llevadero con los compañeros y los profesores. Fue una emoción re grande, ya ahora un paso de conseguir trabajo y bueno, hay que seguir estudiando porque hay que seguir estudiando para ir perfeccionándose siempre. Fue una emoción re grande, ya ahora un paso de conseguir trabajo y bueno,